Dios dice, perderás tu milagro si ignoras esto hoy, porque Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios quiere que escuches que con fe podés lograr lo que sea, con fe en Él, con fe y apoyándote en Dios, apoyándote en el mensaje de Dios, porque el Señor nunca te va a dejar, va a estar contigo siempre, en medio de cualquier situación, nunca vayas a olvidar que Dios te ama con un amor perfecto, con un eterno amor, hay que celebrar su amor, confiar en Dios porque te ama y sus ojos están sobre ti, espera en el Señor porque Él obrará, verás su mover y su cuidado en tu vida, llena tu mente de la palabra de Dios, en ella vas a encontrar paz, esperanza, respira hondo, llenate de la paz de Dios y echa fuera la ansiedad, entregale todas tus cargas a Dios, porque Él sí las puede llevar, deja tu futuro en las manos de Dios, porque Él sabe que es lo mejor para vos, tu alma es valiosa para Dios, vos sos valioso para Él, no estés triste, acércate a Dios, recibe el gozo que viene de Él aún en medio de las pruebas, su gozo te va a fortalecer, Dios tiene planes de esperanza y futuro, confía en Él, confía si estás cansado, si estás agobiado, porque Jesús y Dios promete darte un descanso, acércate a Él, somos libres como pájaros, escapando de la trampa, bendito sea, porque Jesús nos da su paz, Dios da fuerza al cansado, si te sientes débil es tu fortaleza, no temas porque Dios está contigo y te fortalecerá, encontramos paz en Cristo, aunque enfrentemos aflicciones, Él ha vencido al mundo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no hay que estar triste porque Él quiere lo mejor para nosotros, quiere una vida de lujos, una vida excepcional, hemos venido acá, a este mundo, a vivir lo máximo, a vivir en plenitud, en paz, en felicidad, en tranquilidad, eso venimos a este mundo, los cielos muestran la gloria de Dios cada día, para Dios nada es imposible, solamente hay que creer en su poder milagroso, en su poder excepcional, en ese poder que nos puede salvar, en ese poder que es más fuerte que todo, el nombre del Señor es nuestra torre fuerte, hay que correr hacia Él y refugiarnos, porque Él lo puede vencer todo, porque Él es más grande que todo, es más grande que nosotros, es más grande que cualquier problema, que cualquier situación que estemos afrontando, por su inmenso amor, Dios nos ofrece una vida eterna, hay que ponerse la armadura de Dios para resistir en los días malos con firmeza, esos momentos en los que nada nos sale, esos momentos en los que intentamos, intentamos, y pareciera que nada nos funciona en esos momentos, tenemos que ponernos el escudo de Dios para poder pasarlos, porque Dios es nuestra fortaleza, incluso cuando la tierra se desmorona, clama a Dios y Él te va a revelar maravillas, podemos hacer brillar nuestra luz glorificando a Dios con nuestras acciones, el gozo es nuestra fortaleza, no hay que estar triste, Dios nos envió a este mundo a vivir lo máximo, no hay que temer, Dios está contigo y te va a fortalecer, hay que vivir lo máximo, la plenitud máxima en este mundo, porque Dios quiere eso, Dios quiere lo mejor para nosotros, no hay que olvidar que para Dios nada es imposible, no te des por vencido, porque Él te va a ayudar al admirar la belleza de la naturaleza que te rodea, recordá que Dios es el autor, todo lo creado es una expresión de su cuidado y de su amor por ti, por mí, por nosotros, por todos, si tenés deseos de correr, corre hacia Dios, porque en Él estás a salvo, no temas las batallas, escríeme en los comentarios ahora, no temo a las batallas, las enfrento el nombre del Señor, con la armadura que Él me dio, pase lo que pase a tu alrededor, podés refugiarte en Él, porque con Él estás seguro en medio de la tempestad, Dios, escucha tu clamor, va a contestar tu oración en el momento oportuno, solamente hay que confiar y ser un instrumento de la paz del Señor, bendiciendo a todos los que nos rodean, a todos los que tenemos al lado, por eso ahora escribí en comentarios para decretarlo, yo soy un instrumento de la paz del Señor. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte, que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios del Señor y de Dios.